Mi amor, te dedico a esta canción con todo mi corazón y todo el amor que te tengo. Mi gorita hermosa, mi Maite Bella. Espero que te guste. Es una salsa de Tito Rojas, que tiene mucho sentimiento. Para ti, Maite. Usted que no ha caído en tentaciones, usted que en todo ha sido la mejor. Usted amante de las tradiciones, conmigo ha descubierto que hay amor. Usted que tiene tantas ambiciones, usted se ha convertido en mi otro yo. Usted amante de las tradiciones, anoche entre mis brazos se durmió. Usted la mujer más bella que ojos han mirado. Usted ya borró la huella de mi pasado. Todo mi mundo ha cambiado desde que la conocí. Te amo, mi amor.